que tal como están bienvenidos una vez más a su canal del unboxing esta semanita traemos una caja que teníamos algo olvidada pero por fin regreso es una de las consentidas de las nuevas consentidas en el canal estamos hablando de la sin nombre es la ferrara market box regreso la ferrara box el tema por aquí va a salir porque no recuerdo qué tema era había un tema de películas y había un tema de caricaturas no sé cuál caja sea vamos a abrirla si no ya no vamos a abrirla porque ya nos la abrió la aduana de méxico muchas gracias yo creo que ellos ya saben qué tema va a ser pero nosotros que les parece si vamos a descubrirlo juntos así es que sin más vamos vamos a darle tengo tengo mucho tiempo que no abro una caja misteriosa en forma normalmente ya sabíamos que era no estábamos haciendo unboxings de pops y ahorita regreso una caja misteriosa así es que estoy intrigado y emocionado lo que vamos a ver que nos mandaron aquí y si podemos adivinar qué tema es antes de finalizar con toda la caja y ver su tarjeta spoiler nuestro primer artículo es siempre papelito lo siguiente a ver se sienten wow se sienten varias cosas muy bien vamos a sacar primero esto de aquí el primer artículo es holo guau guata guata no soy no soy la verdad aficionado coleccionista de los pins ya habíamos visto que ferrara market nos envía pins en sus diferentes cajas pero jamás me espere esto se puede considerar un pin díganme ustedes qué les parece este pequeño pin de tanos vean nada más esto aquí dice fic pin xl tiene casi el tamaño de una figura de acción what para los que son coleccionistas y son coleccionistas de fic pin aquí te dice que puedes bajar una aplicación en la play store o en google play para pues como la funko app en el registro de todos tus pins ahí pueden ver ustedes el señor tamaño de este pin está súper grueso tiene tres puntos de seguridad atrás obviamente con uno se te cae la cara yo creo la ropa donde te lo pongas está estoy impresionado con el tamaño de este pin está súper cool está muy bien hecho es de metal me gustó mucho no voy a volver fan de los pins por esto yo creo que sí no sé pero está chulísimo esto empezamos creo que excelentemente bien vamos ahora por nuestro siguiente artículo tenemos una caja pequeña quiero pensar que son mister y mini y efectivamente es un mister y mini de spiderman far from home muy bien es un mister y mini actual viene el plástico abierto viene quitado pero no está abierta la caja vamos a ver que mister y mini nos pudo haber tocado aquí tenemos la colección de estos mister y minis y ahí viene cuánto es como el el ratio que le llaman a ellos o la cantidad de uno entre cuantos para que te puedan salir los que son exclusivos tenemos en los exclusivos son los más difíciles al misterio que es de uno de 36 a este monstruo de fuego de lava que es uno de 36 también al idron que es uno de 72 vamos a abrir esto para ver qué nos tocó para empezar misterio no es porque no siento la burbuja si no me equivoco este acá no nos tocó en jay que es uno de tres no no 36 baja ojalá es uno de seis aquí está este mister y mini de m jay llevamos dos productos de marvel dos productos de película quiero pensar entonces que éste va a ser tema de película vamos a seguir entonces sacando pop pop ojalá creo que si bien un pop pero ok hablando de pop creo que otro mister y mini de spiderman far from home no colecciono los mister y minis pero me interesa mucho saber cuáles son y obtener a lo mejor uno de los que son este más raros pero si no me sale la verdad no me preocupa hoy no puede ser habrá salido 3 en jay pues si me salió 3 en jay pero esta es la gente y con ese marromazo medieval este es uno de 24 entonces no nos fue tan mal con este es uno de los menos comunes los medianones entonces tenemos un mister mini menos común de mj vamos a ver tenemos otro pues ya no siento tantas cosas era más la caja de de tal no es lo que sentía más grande vamos a ver qué es esto tenemos un ok no soy fan de los pez no soy fan de star wars y nos salió un pez de star wars de lo logré es un sé que es un iwok no sé si sea uno famoso por el nombre logré pero pues ahí tenemos este pop pez de este iwok estar guariano pues un pop es a ver si nos quedan más cosas antes de pasar porque si hay un pop aquí hay dos pop aquí ok muy bien hay dos funko pops nada más es lo que queda la caja vamos a sacar el primero y vamos a sacarlo sin requiero sentir no tiene ningún sticker si diganme ustedes que pop es este primero es este cual es es mortal engines que no mire la película la verdad es gestión de mortal engines aquí tenemos el pop la parte de enfrente que está el costado el set con el que viene el otro costado vamos a abrirlo para ver el detalle aquí tenemos este pop de cómo se llama gestión que bueno los que hayan visto la película tal vez este sepan si este personaje está culo no la verdad yo no la miré pero el diseño del pop está cool me gustó mucho el abrigo como lo trae así como medio sucio no sé la mascada la bufanda esa que trae así colgando también se ve muy cool su pose como medio de acción este amenazante ahí con el cuchillo está muy bien el diseño del pop está cool el diseño de la pintura no lo veo no lo veo mal está muy bien hecho me gustó este detalle como que está sucio la cara del pop con con la boca cubierta con la bufanda o la mascada que trae ahí está súper bien el pelo también está bien pintado no conozco de la película no conozco a este personaje pero el pop está en muy buenas condiciones muy bien diseñado y muy bien pintado saquemos nuestro último producto que es el segundo funko pop tampoco siento ningún stick es un poco si es un poco no siento ningún sticker de que sea algo exclusivo que van a verlo ustedes primero y tenemos el funko pop espero que haya valido la pena este pop que es es un pop de men in black es el pop de la gente k y nipple uno de esos tipos cucarachas no sé que sean que están muy chistosos obviamente de la primera película aquí está su costado el otro costado con la serie vamos a abrirlo para ver el detalle porque me intriga sobre todo el chaparrín este nivel la cucaracha esa se ve chistosa aquí están el pop y el mini pop de men in black vemos a la gente k con traje obviamente todo en negro no tiene problemas de pinturas eso es bueno porque obviamente lo que son los colores negros o los blancos si tienen algo que le falla se ve súper notorio en la pistola siento como que ese color plateado no le favoreció mucho no se ve este tan brilloso pero bueno detalle minúsculo el pelo está muy cool los lentes me gustan mucho porque obviamente se me alcanzan a ver los ojillos está cool el pop sencillo sin ningún tema lo que es el chaparrito el nebo está bien chistoso de este pop y mini pop lo que más me gustó fue la cafetera la cafetera está perroncísima se alcanzan a ver residuos como el café el monillo con su cafecito ahí con su con su vaso de plástico están súper cool lo que me gustó de estos pops lo que se lleva estos pops mi cariño y mi gusto fue este pequeñuelo está bien curada está muy cool y la cafetera voy a quitar el pop y voy a llevar la cafetera listo entonces se nos terminó nuestra ferrara market de el tema de películas que entonces que les parece si vamos a hacer el resumen de las cosas y costos y en nuestra ferrara market box con tema de películas recibimos un pop de men in black un pop de mortal engine es algo así uno y dos mistery minis de mj este pop es de star wars y este pinzote que me tapa de tanos a los pops vamos a darle 10 dólares cada uno al pop es cinco dólares creo que es lo que cuestan a los mistery minis cuatro dólares a cada uno y el pin de tanos que es lo que revienta la caja con un valor de 25 dólares este pin cuesta 25 dólares la suscripción a la ferrara market box está alrededor de 30 dólares ya con todo y el envío el valor de artículos que recibimos es de 58 dólares aunque no soy muy fan de las cosas que nos llegaron no podemos negar que nos dieron mucho más valor de artículos que lo que pagamos por la caja y obviamente quien lo eleva y con lo que no voy a quedar de la caja es con este pin de tanos sigo sin poder creer el tamaño de este pin y sigo sin poder creer que tiene un costo de 25 dólares esto hizo que la caja se elevara por completo si no nos hubiera llegado esto y nos hubiera llegado solamente lo que son los pop los mistery minis y el pez hubiéramos salido más o menos tablas con el pin se elevó hasta el cielo y díganme amigos que les pareció el contenido de la caja están igual de sorprendidos que yo con el tamaño de este pin y el precio déjenmelo saber todo por favor en los comentarios y a mí ya no me queda otra cosa más que agradecerles por mirar este vídeo les recuerdo a los que no están suscritos suscríbanse al canal por favor denle clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos vídeos no olviden una vez más dejar su comentario destruir este botón de likes compartir el vídeo y nos estamos viendo en la siguiente hasta luego y 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 ¡Gracias!